Hola a todos, soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal del 14 al 20 de mayo. Esta semana trabajaremos con la energía de los ángeles de la salud, el amor y la prosperidad. Si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que está apareciendo en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. ¡Comenzamos! Para ti, signo de Leo, esta semana el mensaje angelical te dice este maravilloso ser que no tienes nada de qué preocuparte porque tu ángel de la guarda está acompañándote en cada momento. Así que en las noches estate tranquilo de que todo está bien. En el día de que estás protegido, estás protegida por tu ángel de la guarda, camina sin miedo por cada uno de los rumbos que el universo y el destino te estén llevando. No tengas miedo ni de ninguna cuestión física ni de ninguna cuestión espiritual porque tu ángel de la guarda te está protegiendo. Está eliminando todos y cada uno de los obstáculos, de los daños o de los peligros a los que te puedas encontrar tanto tú como tu familia. En la prosperidad te dice el ángel de los sueños que todos los sueños que tú tienes se van a llevar a cabo, se van a hacer realidad en la cuestión de tu negocio, ese negocio que tanto has estado esperando, ese negocio en el que tanto has estado trabajando, que ha sido un sueño, hoy se ha hecho una realidad. A lo largo de esta semana se va a cimentar para llevarte al éxito y a la prosperidad. En tu trabajo, ese trabajo que habías soñado, ese trabajo que habías estado esperando, se va a dar la apertura para que puedas entrar a ese lugar o para que si ya estás en un trabajo, de la noche a la mañana te puedan dar el cambio hacia ese trabajo de tus sueños. Así que esta semana en la prosperidad te dice el ángel de los sueños que todo se te va a dar de una mejor manera. En el amor te dice este maravilloso ángel que estás resurgiendo, estás siendo una persona totalmente diferente en la cuestión amorosa, en la cuestión del amor. Esta nueva relación en la cual te estás dando la oportunidad de llevar a cabo en tu vida o de conocer, te está dando un surgimiento, te está dando un resurgimiento, te estás dando cuenta que todavía tienes mucho corazón, tienes mucho amor para dar a los demás, eres una persona noble y te estás dando cuenta que los errores que cometiste en el pasado hoy no los tienes por qué repetir en esta nueva relación. Si ya te encuentras en una relación de matrimonio o de noviazgo ya firme o formal, te dice el ángel del resurgimiento que estás cambiando hábitos, estás cambiando actitudes, que te estabas dando cuenta que no te llevaban a nada bueno dentro de la relación. Esta es una relación que tú quieres, una relación que habías estado esperando, que incluso habías estado soñando y entonces te has dado cuenta que no la puedes perder por actitudes o no la puedes perder por malas emociones. Así que tú mismo, tú misma has activado en tu mente ese resurgimiento y este maravilloso ángel te va a estar acompañando a lo largo de esta semana. Así que sácale provecho a todo lo que puedas resurgir en cuestión física, mental y espiritual. Si te encuentras en una etapa de soltería, te dice este maravilloso ángel que no tienes nada de qué preocuparse, estás resurgiendo, estás limpiando y purificando todo lo malo que habías estado en una relación pasada o todo lo bueno lo estás transformando a que realmente haya sido un aprendizaje en tu vida. Así que no tienes nada de qué preocuparte si te encuentras en un estado de soltería, estás resurgiendo, date el tiempo que necesitas para ti, para consentirte, para cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, empieza a hacer ejercicio, trata de tomar algunas clases de yoga, de ir a alinearte los chakras, alguna sesión de reiki, alguna cuestión espiritual para que empiece ese resurgimiento a tomar un poco de mayor fuerza. Esta semana vas a trabajar con el acuerdo número 2. Te dice no tomes nada personalmente. Renuncia a la importancia personal. Te dice la importancia personal o el tomarse las cosas personalmente es la máxima expresión de egoísmo porque asumimos que todo gira a nuestro alrededor. Este es el mensaje que te da el cuarto acuerdo que estás trabajando tú con el acuerdo número 2. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el jueves, tu número de la suerte es el 1 y tu color que te va a ayudar a transformar estos sueños en realidad es el color rosa o magenta en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas y comentes los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!